En Nacho Farías Videos presentamos Lo que no saldrá en luna el otro día Con las informaciones que salieron a los medios Pero no salieron en el diario oficial Acá en Nacho Farías Videos No salieron en el diario oficial ¡Eh! 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 ¡Uy! 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 Que haga lo que quiera hacer por ser dado Porque respete a alguno de Martín No la meterá en Copernáter ¡Ya el poto! ¡Señores! ¡Comienza! ¡Devento favorito! ¡Su diario favorito! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! Y Abril O'Inqu acontece en себе! De Agosto Encaminando nuestros primeros ministerios a nuestra Varios vídeos ¡Con todas las noticias! Que esperamos que sirvan para ustedes Y alegren el día Y entretengan su día a diario En este 19 de agosto Con las noticias Las noticias que salieron En una entrevista jamás realizada Que salieron en una Que salieron en un debate En un debate de candidato A la presidencia que nunca se realizó en Estados Unidos Que se fue a Biden Que salieron en una portada del diario La segunda que nunca se dio el día lunes Pero no salieron en el diario oficial No Señores Comienza Su cemento favorito Su diario favorito En este 19 de agosto Juntos a ustedes En nuestro mayor video Señores Comienza Lo que no saldrá en luna el otro día O sea ¿Qué pasa? 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 ¿Y qué pasa? ¿Y qué pasa con este febrero? Cardi Se sabe que el fin de mes Se va del 13 ¿Qué pasa? No sé ¿Qué pasa? Voy a pasar ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No creo que lo estoy confirmando ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Y qué pasa? ¿Y qué pasa? ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa en Megaficción? tampoco pasaron a gusto al igual que la entretención ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? no sé, ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿y qué pasa con el viejo mentiroso? ¿amenazó? ¿amenazó cuando está en este lunes? ¿por qué no hubo lluvias? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿y qué pasa? ¿y qué pasa con la Quimenita Marón? ¡ay bonita! ¿también estaría metida con Alberto Fernández? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¡ay nos pillaron! ¿y qué pasa? ya nos vamos a calmar un poquito. ¿y qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa con los espayares? también se dice que son los primos de Milley ¿están contentos con la nueva de novia de Milley? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿y qué pasa con ¿qué pasa con la Red Portal? ¿y tampoco puedo pasar a gusto si sabe que se acaba? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿y el como Cheto? ¿pensó a imitar a Alberto Fernández? ¿y terminó imitando ¿y terminó imitando a Isabel Amor? ¿después de eso salía en el Servicio Nacional de la Mujer? ¿lo contar en los medios? ¿lo contar en el UN? ¡lo contamos nosotros! ¡tranquilo! ¡no falta nada! ¡la noticia! ¡la noticia! que pueden salir en un disco un disco de de Madora que nunca se realizó que pueden salir en una viejo casetera grabando muchos recuerdos de hace 50 años o del Mundial de 62 colores ¡pero no saldrá en el Diario Oficial! ¡junto a ustedes en este 19 de Agosto! ¡junto a ustedes 19 de Agosto! ¡saludando a todos los a todos los marianos claramente marianitas bueno las amos bueno todavía recordamos a las marianitas bueno este 19 de Agosto junto a ustedes pero ahora vamos por por la viquita bueno ustedes saben todos los que estamos viviendo claramente este 19 de Agosto aunque no sean muchas las noticias ustedes saben los lunes bueno todos los que estamos comentando bueno todos los que estamos y odiamos el lunes bueno a todos los que estamos comentando en Nacho Mario Videos ¡jajajaja! ¡ay bueno! ya bueno eso es lo que podemos comentar ahora estamos comentando los ratings claramente 15 de TN ¡jajaja! ya los ratings unos rosas rosas maravillosas ¡jajajaja! realmente 15K para TN domingo claramente el rating de la mañana bueno ¿qué pasó la tinta honesta? no por favor eso nos falta decir los titulares los que no saldrán bueno a todos los que estamos comentando en este momento igual siempre pienso en mi querida madre yo quiero agradecer a todos ustedes su preocupación por mi querida madre bueno claro antes un momento un poco difícil que estoy pasando por mi querida madre bueno ante toda la actitud que ha tenido un poco conmigo este último tiempo pero bueno a todos pero ya estamos de todo lo que ha sido su salud que ha estado muy difícil estos últimos meses estos últimos años pero bueno esperemos que todas las cosas sean normales y bueno ante todo lo que está pasando igual ya he hablado bastante de esta jornada de nuestra mesa y bueno la gente la situación que ha estado un poquito de salud ante toda su actitud que estaba un poquito ahí no más estos días bueno eso lo que está diciendo recuerdo los tiempos de antes estábamos en familia así no teníamos pandereta así ahora está todo completo bueno eso lo que estamos comentando si recién hablamos si recién hablamos a todo lo que está pasando con el final de la carrera más larga del mundo sin duda ya no se va a correr más en 3.000 metros y de la próxima año claramente va a ser 2.400 metros la carrera claramente del puerrero claramente a partir del próximo año así no será 3.000 metros esta carrera espero que la definitiva no termine como Chile porque claramente todo lo que está pasando en Chile también está pasando en Argentina no quiero recordar a los macallistas claramente que tienen el hipólogo chino no son los colomas y claramente todo lo que estamos comentando y claro todo contento con la entrevista a Martín claramente que mentiras dijo si estuvo con Fernando o no claramente esta figura que vamos a comentar a Coloco del Martes bueno Copa Libertadores bueno claramente los ratings y para Podemos Hablar Chile claramente el sábado con 280k 6,9 noche ronda claramente en la noche Mirta a 129k con el con casero claramente el invitado y 59k corresponsal todo lo que ha sido el rating del sábado en nuestra tele 23k para la Juana Vial con Lucena Que una de toda lo que ha sido esta jornada de domingo así que todo lo que estamos comentando en este momento y con la vuelta Mirta gracias a todos por su sintonía que ya estemos comentando como estuvo nuestros ratings perdón del domingo lo que ha sido la Mirta alegran claramente a toda la acción la promoción del domingo que volvemos a tener y la que más nos gustó volver a tener bueno sobre tal y todo lo que se ha sido con la marcha que revisó claramente sin duda este sábado que se revisó claramente todo lo que sin duda claramente se revisó este sábado claramente en Santiago bueno esas son martes eso dirían aprender la gente de hoy de esos que salieron en la tele pidiendo delincuencia y inseguridad por los cortes de luz claro que ellos no querían claro y ahora la semana siguiente se esconde claro porque aparecieron la verdadera figura de las manifestaciones y a todo lo que sin duda fue el último sábado con Cecilia Poloco ante todo lo que estaba enfrentando lamentablemente con la enfermedad enfrentado su hijo también como ha enfrentado su salud también y muchos se dice que está invadida Cecilia Poloco y bueno a todo lo que está pasando bueno y esta noche pedimos la retomisión de venga conmigo cuando estuve en Miami todavía estoy en lados internacionales Cile Poloco y en la siguiente claramente volveré a Chile para hacer el Viva el lunes ustedes sabrán una figura con actualidad claramente Cecilia Poloco y también en todos los pasos en el noticiero de CNN y bueno su comentario y eso es en referencia al 2013 claramente lo que haría vemos Raquel todos sus colegas claramente un buen día todos que sin duda o del matinal de que estuvo claramente y cuando marcharon en Santiago obviamente donde sin duda claramente sin duda en apoyo de los enfermos claramente entre todos este fue el momento de enfrentar a Ricardo de Sobi ya 11 años de su partida bueno eso es un momento que el mismo dice falleció bueno solo comentar a todo lo que estamos comentando en este momento luego acá rey de dominical de CNN Prime claramente este domingo claramente este domingo ya tenemos comentando lo dijo con el 05 el domingo usted sabe bueno ya dije todos los comentarios igual que haga lo que quiera los Facebook sordistas pero la Sofía es claramente ante todo lo que ha sido esta semana la figura de la semana o el resumen de carrera de TV2Movil porque claro no la van a meter ni en el poto lo que está pasando lo que está pasando esta figura con el tema si está conferreando o no claramente y la van a respetar si guarda silencio la van a respetar la van a entender para que se meta con todo el poto bueno y lo que está pasando en Rubica claro lo que se habla en Facebook y no se habla en el diario bueno eso va a entrar a todos los que estamos comentando señores cortitos blanditos gorditos lo que no saldrá en este 19 de agosto señores nos despedimos de este informativo junto a ustedes bueno siempre ni que la madre nos llama bueno así es eso va a entrar a todos los que estamos comentando esta jornada de hoy junto a ustedes nos encontramos el martes después de las 11 de la mañana si no es así 12 y 15 para estar junto a ustedes con las noticias que pueden estar en los medios oficiales pero o en los diarios oficiales pero hay otras que no estarán en el diario oficial y mucho más para entretenerles en este 20 de agosto en el día de ojín este 20 de agosto recuerden que es del miércoles al jueves no tendremos programa ojo vamos a estar el viernes de madres excepcional al sábado siguen vivo en directo punto test después del prime después tal cual de peapa de pedropey también de podemos hablar así que todo lo que va a ser esta semana esperando un aniversario que vamos a tener el próximo miércoles 28 de agosto con una programación especial en Nacho Pari Vídeos amenizando el primer aniversario de nuestra programación nos vamos gracias que estén bien espero que les sigan nuestro canal de youtube Nacio Pari Guilar también Nacio Pari Vídeos la red de televisión 91-24 y pica para todos 20-24 24 y 20-13 también Nacho Pari Vídeos y también Fugo Algo Más 91 y 24 todas las redes para ustedes siempre al servicio de ustedes en nuestro Facebook Nacho Pari Vídeos en nuestro Facebook en los Reyes con todos los videos y mucha información más y otro en nuestro Instagram siempre al tanto de ustedes en todas las redes como siempre Nacho Pari Vídeos y nuestro canal de youtube Inacio Pari Vídeos nos vamos gracias que estén bien que tengan un lindo lunes que lo pasen bien nos encontramos el martes después de las 11 de la mañana si no es así 12 y 15 plantas.t con más información para este 20 agosto en el día natalicio de O'Kee's gracias y hasta la próxima